Patito, dale click al botoncito rojo para suscribirte y también deja tu enorme like. ¡Comenzamos! ¡Dulce a truco! ¡Órale! Ya, ya, no me pegues. Es que la verdad ya no sé ni qué casa debemos asaltar ahora. ¡Oye, no es asalto! ¡Es pedir dulces, Menzo! ¡Desde cuándo asaltas, burro! ¡Ay, no! ¡Es dulce a truco! ¡Ay, qué! ¡Estoy saltando! ¡No saltar, Menzo! ¡Pedir dulce a truco! ¡Ah, ok! ¡Ah, mira acá! ¡En casa de Bluey! ¡A ver! ¡No, hombre! ¡Ahí es recoda! ¡Nunca sale! ¡Mira, ni siquiera está de seguro! ¡Está abierta su casa y no está! ¡Bluey! ¡Bueno, pues nos llevamos galletas! ¡Ahí está! ¡Dulce! ¡No hay galletas! ¡No! ¡Vamos a llevar un surre! ¡Con permiso! ¡No, Patoni! ¡No todas! ¡No todas! ¡No te pases! ¡Ay, bueno, sí está bien! ¡Ladrón! ¡Con permiso! ¡Quítate! ¡Dame mis galletas! ¡No! ¡No! ¡Qué trampas! ¡Listo! ¡Uy! ¡Acá hay más! ¡Ahí está! ¡No! ¡Acá hay más! ¡Son mías! ¡Más! 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 ¡Habían mías! ¡No! ¡No! ¡Aquí ya no se pueden! ¡Habían galletas aquí! ¡Hombre, 29! ¡Están todas babeadas! ¡Hala! ¡Yo solo 7! ¡Ay, no! ¡No te pases, Patoni! ¡Yo quería más galletas! ¡Bueno! ¡Ya ni modos! ¡Creo que nadie más tiene galletas! ¡Acá habrá! ¡A ver! ¡Timbramos! ¡Buenas! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Va a salir TV Woman y TV Man! ¡Y no! ¡Eso no! ¡Son re-re-pesados! ¿Por qué? ¿Qué qué? Bueno, creo que no. Bueno, mejor no, ¿eh? No me voy a arriesgar a que me den un chiricuazo. ¡Vámonos! No, vámonos, vámonos. A ver, ¿por qué otra colonia podemos ir a pedir dulces? Aunque, la verdad, ya no sé si nos van a dar por allá. Porque allá son re-humildes, hombre. Ay, sí, pura pobreta. Pero no creo. ¡A ver! ¡Ay! ¡Por qué me vengan! ¡No, no humildes! Porque yo también soy humilde. No soy, no porque sea pobre, no tenga dinero. No, soy pobre. Soy humilde. ¡Claro que sí, patroncito! ¡Ay, no venzo! No, vámonos. A ver si podemos pedir dulces porque ya no hay nada por acá. ¡Hacen, hacen, hacen! A las megacarreras de Go-Karts. Sí, sí, sí. ¿Cómo lo escucharon? ¡Niños y niñas! Ah, hola. ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Eh! ¡Hola! ¿Cómo les comento? Les gustaría participar en las megacarreras de Go-Karts. ¡Oh! Eh, mi mamá me dijo que no hable con extraños. Sí, ¿quién eres tú? Ay, perdón. Fui un grosero. Me presento. Mi nombre es Sure. Y soy, al parecer, alguien nuevo aquí en la ciudad. Porque hace unos días que vine. Y quiero crear esta megacarrera para poder pagar un poco de mi renta. Porque sí se me está complicando. Oh, oh, vaya. Es nuevo aquí en la colonia. Y está medio tontón. Se parece a ti. Sí. Se ve que es re humilde. Ah, no, no, nada. Bueno, les comento. Fácil. ¿Les gustaría participar en estas megacarreras? Son de Go-Karts. ¿Cuándo han visto Go-Karts en la ciudad? Nunca. Creo que no. Go-Kart. No, Go-Kart. 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 Es que, perdón, a veces tengo como que un poquito de dislexia, pero es que igual estoy nervioso. Como no conozco a nadie, pero me pone igual muy feliz verlos a ustedes. Entonces les gustaría. Oh, sí me gustaría participar, Patuni. Estaría bueno. A mí también, pero a mí me gusta más cuando hay premios. ¿Qué premios hay? A ver, ¿qué propone? No se preocupen. Yo tengo un grandioso premio, que sería una manzana. Ahí está. Es el único premio que puedo ofrecer. ¿Qué es eso? ¿Y por eso voy a sacrificar mi vida y mi tiempo para ganarle a la panzona? No, hombre, no. Una manzana no chales. Pero son saludables. Ay, no. Patuni, mejor vamos a ponernos un reto más épico. Ya sé. Si hacemos en la carrera, vamos a hacernos el reto de... El que pierda es el sirviente del amo. ¿Ok? Eh, uy. ¿Estás segura que quieres lavar mis calzones? ¿Segura que quiero que laves tú mis calzones? Está bien, acepto. Ok, perfecto. Sí, aceptamos, muchachos. Perdón por meterme, pero si lo quiero hacer un poquito más oficial, justamente traigo unos papeles para que firmen acá y para que cuando sea el ganador y el perdedor pueda cumplir su reto. Así que firmen, por favor. Ok, firmame. ¿Y con qué firmamos? Con mi lengua. Ahí está. Listo. Ay, bueno, es corta. Ok, pasen, chicos. Ok, ¿cómo funcionan estas cosas? Pues no sé, solo métete. La verdad, contrabajo los trajes, así que métete. Ya estoy. ¿Cómo le empiezo? Es que como son los primeros, pues vamos a probar. No sé. Así que una, dos y tres, vamos. ¿Y cómo se acelera? No lo sé. Bueno, te empujo, te empujo, te empujo. No, no. Voy quedando. Patita, no. No se vale, eso fue trampa. Uy, uy, uy. Voy a ganar esta carrera. Vámonos. Vámonos, pata. No lo creo, vamos. Vámonos. 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 No, no hice trampa. Llegué a la mente, tú te atoraste. Hizo trampa. ¿Dónde vas? No, se lo roba. No, adelante. Patoni. Ay, tranquilo, señor humilde. Yo no soy ratero, yo soy alguien de confianza. Es que tienes que entender, es lo único valioso que tengo ahorita en la ciudad. Y ya no tengo nada, ni casa, por eso quiero conseguir dinero para poder... Ah, pobrecito. Yo tengo la casa de Molly, por si la quieres, ahí se la me da la... No, no seas grosero. No, tienes Molly. Ah, la perrita de patita. Qué lindo, perdón. No, gracias. Por trabajo. Bueno, entonces ya ganamos. Vámonos, panzón. ¡Órale! No, pero hubo trampa. Hubo trampa. No hubo trampa. Yo gané la carrera. Y ya. Te saltaste la carrera, no doblaste aquí. Claro que sí. Que los patos lo dejen en los comentarios. Ustedes lo vieron que yo gané la carrera. A ver, ¿quién ganó la carrera? Que lo pongan aquí abajo. Oficialmente. No. Yo. Yo gané la carrera. Así que vamos. Nos vemos en una hora en mi casa. Sirviente. Ok. Gracias, Ure. Ah, por cierto. Te toca. Así está tu pago. Aquí tienes. Gracias. Gracias. Patitas. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No. No me vas. No. Chicotas. No. ¿Dónde vas? Patitas. Patitas. Antes de continuar con el video. Te invito a que comentes aquí abajo. ¿Cuál es el youtuber que está apareciendo aquí en la pantalla? Coméntalo rápidamente. Te doy cinco segundos para que pongas tu respuesta. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Ahora sí. Continuamos con el video. Uy. Y a ver si llega el Patoni porque no creo que acepte su derrota. Él es bien trampas. Él no va a aceptar que es mi sirviente. Ay. Ojalá llegue porque lo estoy esperando desde hace horas. Ahí está. Ay. Y creo que ya llego. Hola. Buenas. Guau. Uy. Qué sensual mi sirviente. No. No vengo del sirviente. Vengo disfrazado de Halloween. Oh. Claro que sí. No. Mira. Pues no. Se ve muy, muy real que se diga. Mira. El mío es de Chucky. El tuyo es de mi sirviente. Pero bueno. Está bien. Pagaré mis apuestas. Bueno. Por lo menos si miente yo. Voy a estar aquí en mi sala y necesito una pizza. ¿Una pizza? Sí. Ahora mismo. ¿Y dónde quieres que la saque? Allí en el refrigerador debe de haber algo. Ahora te toca conseguirlo. Ay. De veras. Ahí vengo. Sí. Se le ve muy sexy esa faldita. Eh. Te escuché. No hay pizza. Pues consíguela ahora mismo. Sí. Pero si necesito el dinero, patrona. ¿Cómo lo voy a comprar? No sé. Es tu problema. O hazme algo de comer. Que hay en el refri. Prepárame algo. Ay. A ver. A ver. ¿Qué hay acá? Ay. No. Estos sirvientos de ahora se ponen bien locos. Ay. De veras que se ponen bien groseros. ¿Ya, patrona? Aquí está. Sí, sí, sí. Aquí está. Toma. ¿Qué es eso? Una sopa de... Una sopa de ojos mágicos. ¡Ah! ¡Qué asco! Vájala. No, no, no. Eso no me gusta. Ya sé. Ya sé qué voy a hacer. Una receta de mi abuela. No me importa. Ven acá y masajeame los pies. Por favor. Necesito un masaje. Así es. ¿Estás loca? Yo no voy a masajear tus pies, ¿no? Antes muerto que sencillo. Ya te dije. Tú eres mi sirviente por 24 horas. Así que tienes que hacerlo. Perdiste tu apuesta. ¡Órale! No, no, no quiero. ¡Oye, aquí no voy a tener la cuesta! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Órale! ¡Te toca! No quiero, no quiero. Patoni, si no cumplís la apuesta, ¿en serio que ya para siempre dejamos de ser amigos y todo lo que propongas? ¡Uy, qué bendición! ¡Ahí nos vemos! ¡Oye! ¡No! ¡Qué es mal! ¡No sabes perder! Es que tienes juanetes, ve eso. ¡Qué asco! Apúrate y suábanme los pies que me dolen mucho. Muy bien, muchas gracias. ¡Ay, perfecto! ¡Ay, qué es esta bola! ¡Qué asco! ¡Ay, qué bola! ¡Ay, todo menso! ¡Ay, no! Ahora sí, también tienes que hacer mi tarea. ¿Qué? ¿Tu tarea? ¡Aquí en la mochila deben estar mis cosas! Consíguelas y hazme hacer mi tarea. Y tontolos estos libros. Pasa a leerlos porque mañana tengo examen. Y presento. ¡Ay, no puede ser! Pasa a leerlo y hace mi tarea de una vez. Ahí en la computadora, perfecto. Muy bien. ¡Uy! Esta apuesta me está encantando, patitos. Porque el pantón ya se volvió mi chacha. ¡Ay, a ver qué más le pedimos! ¿Qué más le pedimos? A ver, vamos a pensar en algo. Vamos a pensar... ¡Ah, ya sé! Te voy a decir que tengo hambre otra vez. ¡Oh, Patoni! ¡Patoni sirviente! ¡Tengo hambre! ¡Necesito otra comida! Esos tacos ya están todos a cedos. Prepárame algo de comer. ¡Ay, pues ir a tu tía que te traiga algo! ¿Y mi tía por qué? Por pantona. ¡Oye! Todo menso. Apúrate porque ya me está rugiendo la tripa, ¿eh? Desde hace horas. Ahí está, acá hice. ¡Oh, qué rico! ¡Un helado! ¡Mmm! Y a ti no te toca nada. ¡Ay, mírenlo! ¡Ay, se ve ahí haciendo mi tarea el menso! ¡Ay, se ve ahí haciendo mi tarea! ¿Qué estás haciendo? ¡Fue sacudiendo! ¡Más te vale! ¡Más te vale! Y bárreme y trapeame todo el piso porque está bien sucio. ¡Órale! ¡Míralo! ¡Ya el menso todo fue ensucioso! ¡Ay, ya terminaste mi tarea porque luego mañana me toca la de matemáticas! ¡Sí, hombre, sí! ¡Ya la terminé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Voy a limpiar el cuarto de arriba! ¡Ok! ¡Ay, no! ¡Me está encantando esto! ¡De verdad que está épico, épico! ¡Uy! ¡Ay, no! De veras que esté menso. ¡Patoni! ¡Ven a limpiar mis zapatos! ¡Ya están muy sucios, eh! ¡Te toca todavía hacer y darle de comer a Patita! ¡Ah, Patita! ¡Ay, qué menso! ¡Dale de comer a Molly! Así que ven para acá. Te estoy viendo ahí arriba, menso. ¡Órale! Tienes que limpiar todo y haces allá, Patoni. Te estoy... ¿Qué? ¡Hijo de eso, Mais! ¡No me digas que... ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué te duermes, menso? ¡No me pegues! Pues estoy descansando de tanto limpiar, cabezona. ¡No! ¡Cállate a descansar! ¡Tú eres mi sirviente! ¡Y tienes que obedecer a todo lo que yo te diga! ¡Así que no se vale! ¡A que sí! ¡No! ¡No lo voy a hacer! ¡Ya no quiero ser tu sirviente! ¡Ya se acabó el contrato! ¡Ya pasaron las 24 horas! ¡Ya me harté! ¡Ya me estoy! ¡Ya me voy! ¡No ha pasado ni media hora, menso! ¡Ven para acá! ¡Ya me voy de esta casa! ¡No quiero estar aquí más! ¡Hijo de eso, Mais! ¡Ven para acá, menso! ¡Ahora te toca limpiar! ¡Ya me voy! ¡Mi mamá! ¡Ay! ¡Ay! ¡Caray! Patoni, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás vestido así? ¡Ay, señora, señora! Este, por favor, ayúdeme, ayúdeme. Su hija me tiene como sirviente desde hace 24 horas y ya quiero terminar de irme a mi casa. ¡Mamá! ¡Qué mentiroso! ¡Es un juego, mamá! ¡Es un juego! ¡No le hagas caso! ¡Mentiroso! ¿Cómo que un juego? ¿Y por qué le pegas al pobrecito? Aparte que lo traes de tu sirviente, míralo. ¡Ay, no, patita! ¡De veras! ¡Ay, no! ¡Ay, Patoni! ¡Ya puso neres! ¡Ay, qué odio! Ya vio, señora, cómo me maltrata. Véalo nada más, véalo nada más. Por favor, castígala a 4.000 meses o algo así este que tenga 35 años. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡No, mamá! ¡Es esto! ¡Es esto que sí! ¡Eso lo voy a hacer! Patoni, ya te puedes ir. Anda a tu casa, pobrecito. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, gracias, señora, gracias! Por permiso, ya me voy. Ay, 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 adiós. ¡Mamá, no es esto, era una broma! ¡Ay, no, patita, de veras! ¡Ay, no! ¡No, no, era una broma! ¡Ay, no! ¡Cuál broma! ¡Ven para acá, chamaca! ¡No, no, no! ¡Dame tu teléfono! ¿Dónde está? ¡No, no! ¡Ya me escondí! ¡Ya me fui! ¡Ven para acá! ¡Solto, solto, solto! ¡No, adiós! ¡Si se va, no te voy a permitir tener novia hasta los 50! ¡Ay, ya me voy! ¡No, gracias, no me interesa! ¡Patita, ven para acá! Suscríbete a mi canalito para que seamos más patitos Suscríbete a mi canalito para que seamos más patitos Suscríbete, coméntame y déjate un like Suscríbete, coméntame y déjate un like